Hola a todos. Bienvenidos a otro podcast más. Este comienzo definitivamente que va a ser uno que nadie esperaba. Un podcast de los días, pero aquí solamente hay un día. Hay un día. Leira, explica qué es lo que está pasando en este podcast. Esto arrancó así. Esto arrancó ahí. Les voy a explicar. Girely y Adrián no están. Oh, Dios mío. Me encanta tu cara de frustración. Es que no es lo mismo sin mis hijas. Siento que me faltan mis hijas. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tú vas a hacer el chiste de Adriana? Yo espero que no. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí en otro podcast más. Qué bueno tenerlos aquí. Qué bueno que estén sacando de su tiempito para dedicarnos a nosotros este ratito para que usted se divierta. Les voy a explicar antes de comenzar por qué estamos haciendo este hecho. Por compromiso con ustedes, con nuestra gente, con ustedes, con los que nos apoyan. Hoy es un día y yo quiero que sepan cuándo estamos grabando esto. Esto sube martes. Nosotros usualmente, para que usted tenga idea, le voy a explicar algo tras bastidores. Tras bastidores. Usualmente estos podcasts se graban sábado, domingo y si es lunes se graban bien temprano. Eso es como que, ¿verdad? Lo normal que nosotros hacemos. Este podcast se está grabando lunes a las 10 de la noche. 10 de la noche. O sea que esto sube ahorita. Esto sube ahorita. Eso ahora cuando terminemos aquí, para acá, lo subimos y a mañana. Dios que se aparte de suerte. Gente, como quede, como quede. ¿Por qué estamos grabándolo a esta hora? Hoy ha sido un día bien complicado, tanto para Leira como para las nenas. Y Leira va a explicar un poquito más de eso ya mismito. Pero ha sido un día bien complicado. Y en el que hemos estado en deltingo, él dice, yo literal, yo llevo desde las 6 de la mañana vestido a Leira y todavía tengo la misma jopa. ¿Sabes? Cuando yo me quite este calzoncillo, esto va... Pero eso es normal. Ey, ey, ey. Eso es normal. Me acuerdo con cara. Hay veces que te la apuntas. Ey, 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 ey. Leira, estamos en cámara. Hay veces que dicen, no, yo me baño mañana. Es verdad. Pero la gente, ¿sabes? Recuerda, no todo. No todo tiene que salir público. ¿Por qué estás ahí hablando? Tengo la misma ropa desde las 6 de la mañana. Bueno, pero hoy te digo, no todo tiene que... Perdón, perdón, mi amor. Perdón. Por hablar intimidades. Perdonada, perdónada. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Cállate la boca tú que está hablando contigo. No hay que estar hablando contigo. Bueno, gente, a lo que iba. Hoy ha sido un día bien complicado. La verdad es que no he tenido break ni tan siquiera ni de lavarme la boca. Yo no voy a decir más intimidades, pero ustedes más o menos se imaginan. Lleguen a sus conclusiones. Vamos, que no me he echado ni desodorante en el día de hoy porque... Oye, que ha sido un día complicado, Leira. Ha sido un día complicado. Y anyways, pues por esa razón... El desodorante no, pero el perfume no falla, mano. Ah, el perfume sí, perfume. Sí, pero yo soy de los que me apestan los sobacos, pero el perfume, ¿sabes? Oye, pañadito en perfume. Eso es para confundir al enemigo. Para que digan, no creo que sea Ale porque huele a perfume. ¿Sabes? O sea, cuando huele a sobacos y a perfume a la misma vez dicen... Coño, yo no creo que sea Ale porque huele a perfume. Huele a perfume. Así que hemos tenido un día bien chabón, pero literal acabamos de llegar de la farmacia. Ahora mismo. Y veníamos hablando por el camino. Como que no hacemos nada. No, no, no. No, no, no. Eso vino de parte de Leira. Leira me dice... Yo no quiero grabar. Leira me dijo... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que sí pichamos a grabar? No vamos a estar todos, tú sabes. Déjame arreglar tu cámara. Sigue, sigue a la encena. Como que no vamos a estar todos. Como que... O sea, estos son los días. No somos tú y yo nada más. Las encenas no están. Pues como que no deberíamos grabar. Y Alex, tenemos un compromiso con la gente. Para que usted vea... Y esto fue una combinación en serio que tuvimos Leira y yo. En que tenemos un compromiso. Esto no nos podemos quitar. Yo antes tenía un dicho. Un dicho que dice de la siguiente forma. Con la que decía... Gente, gente, me obligaron. Yo decía... Cuando ya se lo pidió del fondo verde, muchos me preguntaban... Mano, ¿cuál es el truco tuyo? Y yo le decía, nunca fallar. Todos los martes yo subo un video. Yo subo un video todos los martes. Y yo nunca fallo los martes. Y para aquel entonces era los martes a las 6 de la mañana que yo subía el video. Eso era un pugilato. Y yo me acuerdo que yo siempre tenía en mente que era... Aunque me muera, yo subo un video los martes. Y lo cogí en serio. Yo un par de veces estuve viajes y todo. Y tuve que hacer videos de madrugada. Y subía a las 6 de la mañana. Y yo me acuerdo que en el corillo de personas que nosotros estábamos era como que... Ale, tú puedes pichar un día. Era como que... No, 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 no. Como hoy. Aunque yo me muera, tiene que subir videos porque hay un compromiso. O sea, como que tú no puedes decir mañana... Sí, tú puedes decir mañana, no voy a trabajar. Porque a lo mejor te lo coges por enfermedad. Pero, por ejemplo, un canal de televisión. Un canal de televisión no puede decir, mañana no vamos a hacer el show. A menos que sea el Akomai, que lo hacía cada jato. Pero vamos, que no se ve cool. Pierdes audiencia. Se te desmotiva la gente. Estos son unos charlatanes. Estos son unos charlatanes que después se me van por ahí. Hay que encontrar algo mejor en otro lado. Por eso es que hay que tenerlos ahí, ahí pilladitos. Así que tenemos un compromiso. Y le dije a Leira, vamos a hacerlo, aunque dure media hora. Si este podcast es cortito, considéralo cortito, pero sabroso. Como yo siempre le digo a Leira. Yo siempre le digo a Leira. Esas son las palabras que yo... Ya le dije una intimidad. Ya con eso, ya... Lo de cortito, pero sabroso. No, yo... No, estoy diciéndote que no te bañaste. Ah, ¿sabes? Y digo, wow, espérate, pero arrancamos así. Esto se supone que sabe, pejede, ¿sabes? Vamos. Exacto. Por eso es por eso que le digo. Y hablando de cosas... Yo te bañaste, nene. Hablando de cosas acá y está allá por otro lado. Y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Esto es la terapia o esto es los días? ¡Santo! Anyway, pues ahora sí, cuenta. Cuenta. Mira, by the way, cuando grabamos la terapia, quiero molestar a un Misael porque en el podcast anterior él estaba hablando de Trump y bla, bla, bla. Ay, Dios mío. Y dos días después pasa lo que pasa con Trump y es como que, mano, tú eres un potesal. Ver, sí, yo no quiero ni que hable de mí. No hable de nadie. Sí, porque yo creo que Misael, como Misael no ve este show, él dice que él no ve los días para no contaminarse. Él dice que yo creo que él no lo ve porque no quiere apoyar. Ajá. Pero comenten aquí qué cosas le podemos decir a Misael a raíz de lo de Trump para entonces leerle los comentarios. Como él no ve este programa, él no sabe qué es lo que está hablando de él. Así que para provocarle los comentarios. Mira, by the way, ya que estás hace rato así con la mano enseñando, cuéntale a la gente qué te pasó ahí en la mano porque Alex está así como que para que vean. Mira. No, no, pues reguela que yo, o sea que, ok, voy a hacer algo que yo creo que nunca lo he dicho público, pero cuando yo veo, gente, yo soy de los que me veo. O sea, yo subo el podcast y yo lo veo. Él a veces me pelea de que, ay, también voy a subir el podcast. Pero es que me gusta porque me autocritico. Hay veces que digo, díjate, casi no habla en ese podcast. En Bustos nunca lo he dicho. Sí. Hay veces que digo, hablo un poquito de más, hablo un poquito de más. ¿Cómo voy? Yo creo que voy a estar en esa. Pero yo me veo y siempre me comparo con la coma y porque lo que me dejo es una sola mano, la otra, porque la otra está ponchando las cámaras. Usted está, esta mano, Dios mío, los polos ya están locos. Y me miran, esta mano está aquí metida ponchando la cabeza. Y cuando Leira habla, saca, te voy con Leira. Y cuando yo hablo, flaca, te vuelvo para acá. Esto es así, esto lo hago yo. Todo aquí se hace. Yo tengo todos los controles aquí. Por eso que ustedes ven que cada rato falla y tira un audio que no es. Tira un audio que no es porque, ¿sabes? El mime en el cerebro se distea, se distea. Es demasiado. Demasiado para mi cerebro. Ay, Dios, a la mano. ¿Me deberías dar la consola a mí? Yo prefiero... Yo pongo los audios. ¡Sandiabra es lo que eres! Gracias, gracias, gracias. Mira, está bien, mira, yo ya... Espérate, estoy quitando trabajo. Está bien, no te preocupes. Muchas gracias. Yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco. Que el Señor te me bendiga. Bien, hermana, bien. Ok. La mano. La mano. Este, ok. No sé si se pueda percibir. Espérate, que no me enfoque la cara. Ok, ven mi mano como está, descolorada. Les voy a explicar lo que pasó. Este... Descolorada, le falta un canto. Bueno, sí, me falta un canto. Me falta un canto y está horrible. Y duele. Todavía molesta. Esto fue ayer. En el día de ayer yo tenía un evento que era... Me tocaba... El domingo tuve un evento que me tocaba animar un auto show en Bayamón. ¿Verdad? Entonces, pues, todo está cool, pero ¿qué pasa? Yo tengo mi guaguita. Yo voy a ir a un auto show. Los carros están lavados porque... Y él ya quería brillar. Oye, pero para que yo tenga una guagua como la que tengo y no la voy a tener limpia y así caladita para cuando vengan y digan... Ah, esa es la tuya. Yo digo, yo seguro que sí, papi. ¿Qué pasa? Yo tengo el caco que hay dentro de mí todavía. Dios mío. Y ya yo me imaginaba llegando allí con... Teniendo a... ¿Saben? En el radio. Los cristales abajo. Don Omar cantando. Repórtese. Que quiero ver como uno a uno caen. Dejen que me tiraran. Ninguno me hizo caer. ¿Sabes? Algo así, tú sabes. Pues anyway, pues me levanté a las siete de la mañana. Pero fiel, fiel. Yo dije a las siete de la mañana porque a la una de la tarde es el evento. Me levanté a las siete de la mañana. Me fui para el puesto de gasolina. Tú sabes. Chancleta, corto. Tú sabes. Como esto. Tichel blanca estirá. Porque cuando uno va al cajo no se ponga tichel blanca estirá. Este, pues pongo las pesetas. Le metí. ¿Sabes? Laver el carro. Gracias a ver que me metí en palabra. ¿Sabes? Ustedes ven que él les ha dicho hasta el mood en el que él estaba. La ropa que tenía. Yo quiero que la gente... Para llegar al punto. Yo quiero que la gente viva. Viva conmigo. Ahí me gusta crear... Yo trabajo en radio. Ok. Lo mío es crear... Que tú te puedas imaginar lo que yo te estoy diciendo. Que si tú estás viendo esto en formato audio, tú lo puedas imaginar. Ok. Que él estaba en pantones cortos. Tenía esto para el papá. O sea, se sentía de esta manera. Y él... Y el fin que era. Que era llegar allá. A la bala del carro. Yo fui a la bala del carro. A la guagua. El fin fue que cuando llegara al auto show todo el mundo mirara a la guagua. Así que a la guagua hasta las tres. ¿Sabes? Que cuando dices... Ya te subíamos que la espaluzca, culo. O sea, algo así. Dale, sí. Pues llego allí. Enjuago la guagua. La grabó. Y todo. Y motivado porque, ¿sabes? Mi guagua es una guagua bonita. Y cuando la gente así pasaba me decía... O sea, tú ves que están ligados a la guagua. Es mía. Entonces, pa, que estoy lavando la que se yo. Y estoy enjuagando ya al final porque me tocaban los aros. Y el pistero, los que han lavado carros en car wash de estos de puestos de gasolina. El pistero es del monguito. Hay uno que es duro. Hay car wash de los que son de puestos de gasolina que tienen el pistero duro. Y tú sabes que hay car wash que tú metes el carro y ya sale limpio. No, no, no puede. Le diré a mí que ya no le puede. Ya no. Eso pasó la otra vida. No le diré a mí. No me puede. Ya que me voy a la guagua. Pues este pistero era del monguito. De que si tú le sueltas el pistero, se vuelve loca la manga. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú no has visto eso? No. La máquina de presión... No es que yo no voy a lavar la guagua yo misma en un puestos de gasolina. Venga, déjate. Venga, va de esta fuente. Pues caíse la boca. Pues caíse la boca. Pues era... Ok, cuando tú aprietas el pistero, como el pistero como tal, es monguito, es como de goma. Si tú no lo haces nada, pégase. Se vuelve loco. Ok. Pues qué pasa. Yo lo estoy agarrando ahí y yo estoy pasando a la guagua para enjuagarla y veo que la manga del caguas va bajando y está tocando la guagua. Yo dije, en mi mente... Me va a guayar la guagua. Me va a guayar la guagua. Así yo dije, tengo que... O sea, yo estoy ahí con la manga y digo, pues déjame agarrar la manga para echarla para afuera y sigo así, haciéndola... ¿Sabes? Porque yo lo he hecho... Soy un tipo experto. Yo soy un tipo experto en esto y ya lo he hecho... O sea, yo tengo vasta experiencia en lavar el cajón. Yo soy un tipo... Pues cuando así, pues solté... Y lo solté y agarré. En lo que hice, en lo que solté la manga aquí, que estaba aquí, ¿verdad? Hice así, pa. Y agajé la manga aquí, la manga esta y hizo... ¡Papa! ¡Ay, papá! Y me ha llevado este canto. Pero fue algo de milésimas de segundo. Porque eso hizo... Yo solté la manga, miré para el cielo. Entonces, ahí me meto... Porque yo estoy mirando en la parte para afuera. No te rías, que en serio. Yo estoy aquí con emoción. Pero es que... ¿Por qué rayos tú no soltaste? Négrate, te voy a explicar. Recuerda que yo soy un actor. Ajá. Yo soy un actor. Yo estoy mirando para... O sea, yo no estoy mirando para dentro de la nave. ¿Sabes? De la... Para donde yo estoy mirando es para afuera. O sea, que la gente me está viendo a mí. Hay gente afuera esperando así. Claro, están los cacos afuera. Están los cacos afuera esperando que yo termine de lavar el agua. Para ellos entrar a lavar los... O sea, que todos los que lavan los carros allí son cacos. Sí, pues, ¿sabes? Los que... Igual que tú con cacos. Había una doña. Había una doña también. Esa no era caca. Esa no era caca. Pero, anyway, la cuestión es que... Pero yo dije... ¿Sabes? Mi reacción normal, si hubiese sido en mi casa y no hubiese a nadie, era arrodillarme en el piso y empezar... ¿Por qué? Porque admito que me dio el taco. En la garganta. En la garganta me dio el taco. Y este ojo me temblaba como para... Mira, te desmayaste como unas inyecciones y con eso que... No... No, no, pero chécate, chécate lo que hice. Porque... Y yo dije, no me voy a mirar el brazo. Porque si yo me veo el brazo... ¿Y se veía el hueso o algo así? No, no, que se veía sangre. ¿Sabes que yo me mareo la sangre? Y yo decía, si yo veo el brazo y se me ve sangre... La linda yo aquí con el pistero ahí... Y yo en el pistero ahí... No, no, porque yo veo sangre y me mareo. Así que no me mire el brazo y seguí en el plan actor de Hollywood. A hacer la manga y seguí... Y eso ahí... Y yo... Seguí como si nada hubiese pasado. ¿Sabes que los aros se quedaron como estaban? Me monté al carro como si ya hubiese... Yo imagino que un macho... Dios, yamaco, que rápido salió. Y la voló a aros. A la verdad que esta gente de Corozal son así. A lo mejor hubiera pensado ello. Y me monté en la guagua, fue en Guaynabo. Me monté en la guagua, la saqué, la sequé por encima así. Porque dentro de todo hay compromiso. Siempre, o sea, el compromiso siempre... Estamos ahí. La saqué por encima así con una mano, que fue con esta. ¿Ya ahí te habías mirado? No, no, no me miraron. Miré, me llegó... Cuando llegué acá. Cuando llegué acá. ¿Qué rayos tú tienes la mano? Tacho, cuando yo dije, mirad, mirad el tostón que me acabo de hacer, hermano. Este, entonces, gracias a mi primo, que es médico en Florida, este, yo subí, después de... Vamos, después de haber llorado. Perdón, mi tío. Cuando llegué a la bañera, ahí ya... O sea, subiste una foto a las redes bien rudo. No, no, no. Como que mira lo que me pasó. Esa foto, eso... Los stories que yo subí a las redes, eso fue mucho después. ¿Sabes? Ya yo había canalizado mis energías, ya yo había llorado internamente. Por eso, entonces ahí ya te pones como que el más rudo, como que mira lo que me pasó. Yo nunca me puse rudo. ¿No? No, yo lo que dije es que yo no quería que nadie me pusiera hasta el... Ay, ya le tienes en la mano. No, no. Ah, porque yo dije que él iba a tomar dos puertas, pero no podía porque esta mano no... Tiene que ser la otra. No puede ser así. Y yo soy como que de esta, la que me gusta. Y así llegó a hacer la actividad con esa mano así. Llegó a hacer la actividad así. Y entonces, lo malo es que cuando uno está recién cortado, todos los cantazos los coge ahí. Ah, sí. Qué malo es eso. Entonces, me he dado cuenta que, ¿sabes qué? Yo no sabía que yo me meto tanto esta mano en el bolsillo. Yo que jago en la poca. Estoy en cualquier lado y hago. Y yo, siento la mierda. La mayoría de los cantazos, con puertas. Yo no sabía que yo me di cantazos con las puertas. Esta mano. Sí, yo sabía porque los relojes, yo siempre todo esto... Yo digo que yo no... No mide. De mi carne para acá, ya yo no mido. Entonces, todos los relojes yo los fastidio. Sin ver tanto el guayado. Porque, ¿ves? Le voy a tomar tanto cuanto lo que hay. Por eso no me compro los relojes tan caros. Me los compra Leira. ¿Qué no? ¿Qué no qué es? Este relojito es barato. Este no... ¿Y el que te compraste el otro vez? Sí, sí. Nada, pues. ¿Qué está diciendo que yo te los compro? ¿Te compro uno caro para romperlo? Bueno, ¿a qué le dices que esto es zafiro? Si se guaya, voy para eso, lo cambio. Le digo... ¡Ah! Le guayó, le guayó, le guayó, flaca. Esa fue mi historia de la cortadita que... Pero mira, esto que ustedes ven aquí es una grieta. Literal, una grieta en mi mano. Si usted tiene una grieta como esa en su casa, yo le invito a que llame en el techo de su casa y tiene grietas que hacen que le filtre el agua en su casa, yo lo invito a que llame a mi pana de Unique Home Renovation que se llama Javier, al 221-4727. ¿Qué va a hacer Javier? Va a ir a su casa y le va a resolver todas las grietas en ese techo para que no hayan filtraciones de agua en su casa. Si usted tiene problemas de filtración de agua, llame a mi pana Javier de Unique Home Renovation que él va a estar ahí atento. By the way, yo lo he dicho ya en podcasts anteriores, pero por las cotizaciones, esto es en serio, Javier no cobra por las cotizaciones, las cotizaciones son totalmente gratis, así que llámalo al 221-4727. Le dice, mira, vi que en el podcast de Alex están diciendo que tú sellas techo y demás. Él va, te sella el techo, te corrigen los desagües, te limpia el techo. Él también viene con placas solares, o sea, limpiando las placas solares, le da mantenimiento a la limpieza para que funcione en óptimas condiciones. Así que si tiene alguno y te hace falta alguno de estos servicios, ya hay pana Javier de Unique Home Renovation, nuevamente, 787-221-4727. ¿Viste cómo metí ahí el anuncio? Ya. O sea, que nadie lo vio venir. Yo sé, mira quién está ahí. Mira a quién traje, porque voy a dar una historia de ella. De hecho, eso... Miren, vean esta cara tan adorable. Oh, chacho, qué adorable. Es una bebé. Qué adorable. Ella, por si acaso, no es Max, se llama Megara. Megara es la perra de mami. Mami, mi mamá está por acá todavía. Como pueden ver, no está aquí, no está aquí, pero está la perra. Está la perra ahí. Mami no está porque mami está... Se va de vacaciones por ahí y me deja acá. Mami, estás andando. Mami, ayer, ayer, yo la llamo, fuimos a ver el juego de los capitanes de recibo, capitanes ahí. Y cuando salgo, le digo, mami, ¿para buscarte? No, 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 yo me quedo en casa de mi hermana, yo voy para allá después. Y yo le digo, tú tienes una perra que mantener. Tienes una hija allí. Ajá. Y ella me dice, nene, cuídala, si yo voy después, si yo me voy en dos semanas. Y yo, pero mira esta. Espera, te cogí ahí de espaldas hoy. Y yo, pero mira esta. Así que, nada, así es mi madre. Así es mi madre, nos dejó el tostón. Ah, pues aquí yo voy a hablar algo. Cuenta. Sobre eso. Lo que pasa es que... La perra es tu mocho. O sea, es chulísima y yo me he encariñado y toda la cosa, pero es que es como que se orina en cada esquina. Es una cosa. Yo estoy mapeando todo el tiempo. Ya yo empecé con ella con el mano dura contra el crimen. Yo, ok, yo no la había... Yo usualmente, a los que me digan, no, que si no, que no te doy un pejo. Para la poja, no me importa. Igual que a los nenes. Cantajito habiendo dado a buen tiempo, resuelve, resuelve todo. Yo no la había dado todavía porque la perra estaba aquí como de paseo y era como que se orina y no, se la va a perdonar, se la va a perdonar. Pero ya cuando se empezó a orinar en la oficina, yo dije, negra, hasta aquí llegaste, tocaste mi territorio. Y yo no sé quién rayo es el que deja la puerta abierta de aquí porque siempre yo la estoy cerrando. Anyway, a lo que iba. Ajá, dale. Antes de la interrupción. Este... Es verdad que estamos solos ahora, ¿sabes? Esto de momento no tiene por qué subir, ¿sabes? Ajá. No, si no me subes a mí, esto va a durar 15 minutos porque no hay más nadie a hablar solo. Monólogo, monólogo. Se supone que mi suegra se iba el lunes. Gloria a Dios. Entonces, pues yo cogí y yo, ¿sabes? Me da pena con la perrita porque me he encariñado, pero yo se la llevé hasta el grooming. Yo se la puse hermosa, y las allí las recortaron, le pusieron la cita y yo, mira, que es ready para que te la lleves. Tú estabas hasta ready para llorar. Exacto. Yo estaba ready para extrañarla y llorarla. Sí. Leira le decía, ya la estoy empezando a extrañar. Sí. Y yo la cogí. Pero por dentro, tu corazón decía, que se vaya ya. Que se vaya, que se vaya. Es más bien como que en esta etapa no estoy preparada para esa responsabilidad que es demasiado. Eso ha sido mes y medio que ha sido como que fuerte. Entonces, pues, yo se la llevé al grooming. Yo, mira qué hermosa, te la dejé para que llegues allí con esa perrita a hacer, porque yo no quería que se la llevara así como que pelúa ni nada. Hablé con un grooming porque ella está muy chiquita y ellos me hicieron un espacio como que antes de que llegara todo el mundo y la recortaron rapidito, la bañaron y eso y me la dieron. Entonces, pues, yo llegué aquí, se la traje, qué sé yo qué, y entonces ella me dice, nena, deja que te cuente. Deja que te cuente. Esa es mami, esa es mami. Mis hermanas están haciendo un serrucho a ver si me cambian el pasaje para dos semanas después. O sea, que se va a quedar dos semanas más en Puerto Rico. Y la cara de Leira de esta pasó a esta. ¿Yo qué? ¿Yo qué? No. Y ella sí, y yo, no, 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 esto no puede ser, esto no puede estar pasando. No es por mami, no es que a mí de problema. Ya yo estaba ready, ya yo la había llorado. Sí, sí, sí. Entonces, ah, para que me ayude. Ellos te van a pasar los chavos para DHMóvil para que cambies el pasaje. Y para colmo, tú tuviste que comprar el pasaje. Yo tuve que cambiarle el pasaje. Yo le hubiese dicho, mira, es que lo que hay son ya para tres días después. Tres días más. Lo que dice aquí, lo que dice aquí. No, o le decía, mira, si lo cambia a tres días, son tantos, pero si es 500, algo así. Y tú le pones ahí, te tienes que ir ya. Entonces, la cosa es que se tiene que ir antes de agosto, que eso vamos a cruzar el dedo, porque si es después de agosto, entra una nueva ley de viajar con perro, en donde ya tiene que tener las vacunas de la rabia. Entonces, las vacunas de la rabia, no sé si es a los cuatro meses o a los seis meses, no recuerdo bien. O sea que entonces, si ellas se van a agosto, yo me tengo que quedar con la perra más tiempo todavía en lo que se le ponen todas esas vacunas y certificado médico y un revolú. Pues ella puso el pasaje para el 28. O sea que si se le cancela el vuelo y cae el primero de agosto, me quedé con la perra. No, no, eso no va a pasar. A este embarco se va, a este embarco. Pues entonces, por la noche me texte a la hermana de ella. Leira, discúlpame, yo he estado pensando tanto en ti porque sé que tú ya estabas, que ya, ya, Felipe, ¿quién fue esa? Carmen Gana. Ah, mi madrina, mi madrina Carmen Gana. Carmen Gana. Buena gente, ¿verdad? Buena gente, buena bendiga, buena bendiga, buena bendiga, buena bendiga. Ajá. Ella me dio las gracias por haberlos ayudado, entonces me dice, y yo, yo pensaba mucho en ti porque yo decía, Leira, que ya le puso la perrita set para que se la llevara. Tienes que decirle, tienes que pensar en mí antes de tomar la decisión. No, yo, yo fui nice, yo le dije, nada, este, ustedes, porque Carmen Gana me cuidaba a las nenas también, yo le dije, ustedes, pero yo soy del tiempo pasado, ya eso caducó, eso caducó. Yo le dije, ustedes en el pasado me cuidaron a mis nenas cuando yo necesité, así que. San diablo es lo que eres. Vamos, vamos, que respeto, que es mi madrina y sabe, vamos. Así que esto es lo menos que yo pueda hacer, pero con la lagrimita, yo siento eso con la lagrimita. Y ya nada, que disfruten. So, Lulet, creo que viene, el fin de semana o algo así. Sí, está la pata alzada por ahí para abajo ahora. Entonces, yo tengo la perra de lunes a viernes, ella llega como que, llega viernes por la noche, está sábado y ya domingo se está yendo. Eso está como, ¿sabes? De vacaciones, ya está de vacaciones por ahí la pata alzada. Pero en verdad me estoy encariñando, tengo que ser sincera. La perrita chula, la perrita chula, pero es intensa. Lo hemos dicho en varios podcasts ya, es intensa, es intensa. Es demasiado. Entonces, yo no sé si tiene problema que se está orinándose en cada esquina, como que... Tiene problemas de incontinencia orinaría. Dicen que los perros le parecen a los dueños. Mami la dueña. Mami se pasa, me ando por todos lados. Mami, yo estoy en un baño, un baño. Ay, ¿qué me estoy orinando? Pues ya yo creo que está la perra igual que la mami. Mami. Es bien raro porque ella va al par, pero entonces de momentos no llegó al par. Es como mami. En el momento, en el momento a veces va mi tosia, ay, se me salió. Pero entonces, y Lulia está enamorada de la perrita y todo eso, pero la abandona. Exacto. Esto es un mensaje para la mami. Debería ir con ella todo el tiempo aquí. Me parece justo, me parece justo. Mami, por favor, yo sé que tú ves los podcasts. Yo te invito a que te la lleves. Vamos, que tus hermanas, sabes, que vaya allí y conozca a todo el mundo, a mis tías, que conozca a mi abuela. Sí. Que conozca a mi abuela. Oye, mi abuela es un pan de tío, un pan de tío. Una mujer que ama los animales, ama los animales. Qué conozco. Mi abuela, mi abuela ama. Se ha hecho un animal dentro de... Mira, una vez, es lo que vas a decir. Ok, ok. El único perro que yo sepa, no sé si ha habido otro. Que ha entrado. Que ha entrado a la casa de mi abuela es Max. Y porque ella pensó que era un peluche. Y porque mi abuela pensó que era un peluche lo que Adriana tenía en las manos. Y cuando ya estaba adentro, yo creo que ya le digo como que... Como que... Como que cosa. Decirle, sácalo. Porque ya estaba ahí y el perro estaba como que en mute. ¿Sabes? Porque parece que el perro se dio cuenta esta no le gusta. Muy bien inteligente. Mi abuela no cuadra con las mascotas y qué sé yo. Al final... Pero fue como que más al final que ella dijo, ay, yo pensaba que eso era un peluche. Y cambió su semblante. Mi pobre abuela, Benito, abuela Juanita, esa es la chulita. Ella es bien chulita. Mi abuela es súper nice. Pero nada, yo le estoy enseñando a usar su pad y pues uno le da un trit cuando lo hace bien. Esa es la manera, mi amor. No, el trit yo le digo, yo le enseño cómo no hacerlo. Así no lo vas a hacer. Le he metido ya a joy de masa. Joy de masa. No, no, tú no puedes hacer eso. No, sí puedo. Anyway, voy a cambiar el tema. Dale. Sí, porque rápido empiezan los perros por esos amigos tuyos. Y yo también voy a empezar. Mira, fuimos a Corozal. Oh, cacho. Tenemos la casa en Corozal. Entonces fuimos porque estábamos como que nos quedan cosas, nos quedan un montón de cosas allí que estamos sacando, estamos limpiando porque vamos a vender la casa. Y no, y hemos ido como que cuarto a cuarto. Vamos a un día un cuarto, vamos a otro día otro. Exacto. O sea, que sacamos todo y queda el cuarto set, o sea, ya cerrado. Entonces, fuimos esta vez que cogimos un cuarto y nos dimos cuenta que habían nitos dentro de la casa. Los cuartos que ya estaban set. Ok. Corozal están húmedos que yo tengo que dejar las persianas un chispito abierta para que entre, ¿sabes? Para que corra el aire y como obviamente cuando no estamos apagamos los aires de la casa pues abrimos un chispito a las ventanas, yo las abría como una pulgada, pulgada y media, por ahí más o menos, para que circulara el aire en la casa y no coja hongo, por si acaso, o nunca se hace por la humedad y toda esa vaina. Yo no sé si, pero anyway, lo hice. Y cuando llego a la casa veo que uno de los cuartos, el cuarto que era de las nenas, tiene un montón de hojas en el piso y yo, y lo primero que yo pensé fue una culebra. Yo no sé por qué porque como ahora, yo creo que lo pensé porque ahora como hay tanta cosa de que hay culebras por todos lados, yo dije, ay Dios mío, una culebra aquí me fastidia, me muero. Porque yo quiero la voy a sacar yo. Obvio, obvio. Y sabrás que si está, no la voy a sacar yo. Pues la cuestión es que veo un montón de hojas. Mira, ok, sigue, para decir quién sacó qué. ¿Quién sacó? Un montón de hojas y cuando miro para arriba, encima de la consola del aire, había un nido de pájaro. Y yo, pero qué diatres es esto. Entonces le digo a mi mamá, mami, ven acá, mami estaba con nosotros, ¿verdad que estos nidos están echados? No los quite porque se les muere. Y que se les mueren, ¿qué? Gracias a ellos que estaban como que empezando a montar el nidito. Entonces yo dije, no, saca eso de él, me va a chavar el aire. No, no, no. La cosa es que nos encontramos otro y entonces yo le digo, Alex, sácalo porque no sé si tenga huevitos o algo. Entonces él hace, mami, tú sacas ese nido. Mami, el nido, para lo saques. Yo le busqué a tu nacito. Exacto, para que tu mamá sacara un nido. Ah, perdón, porque había uno. Ese era en la cocina. Había uno en el cuarto, ese lo saqué yo, y otro había en la cocina. Otro, pero ese estaba más formadito. Me dio un poquito de asco, de asco. Pero yo decía, si yo meto la mano en un huevito ahí, o hay un pajarito. Esos pajaritos así que están todos feitos, así todos feos. Que la boca abierta. Ay, pues, pues ella decía, mami, mami, sácalo tú. Entonces, mami, ella cogió los sacos y me dijo, no, no tiene nada. Estaban, parece que ya se iban a, esto, pues lo sacamos, limpiamos todo y toda la vaina. Hagan de cuenta que no hemos ido a la casa, no habíamos ido a la casa casi un mes. Sí, porque entre que no había, a cada rato no había buen corosal. No había buen corosal. Entonces, no. Y no hay que, hemos estado trabajando todo este tiempo, o sea, no hemos tenido día libre. Lo hemos dicho, la gente ya lo sabe, de que tú pones las semanas ahí llenas de trabajo. Este, pues, por esa razón nos habíamos ido y, pues, parece que en un mes, ellos, esos pájaros hicieron gloria allí. Quitamos el nido. Llevamos todo. Entonces, ahora las ventanas, las deja abiertas, pero mira, mira, no cabe ni una culebra. Está, pero tenía chispito de nada. O sea, que el viento puede ser que circule. No va a circular tanto, no va a circular tanto, pero es porque, para que los pájaros no se metan, porque si no, pues, caramba. Ah, entonces, limpiamos la casa, todo nítido, y nos vamos. Ah, cierren todo, pongo ahí, le pongo todos los pestillos, le he hecho la bendición, para el Espíritu Santo, amén, vámonos, y nos fuimos a comer. Cuando llegamos al restaurante, que llegamos a comer, porque tenemos la costumbre, cada vez que vamos a la casa, llegamos a Dorado, llegamos a Dorado, fuimos a comer, tenemos la costumbre, cuando vamos a la casa con los salen en piel, terminamos y vamos, y nos comemos alguito. Pues cuando estamos comiendo algo, ah, Leira se toca los bolsillos, anda, hizo como Marquito, cuando hay que pagar, que se toca los bolsillos, me saca cartera, y dice, la cartera, estaba en Dorado, la dejé en Corozal, y yo dije, tú ves esa que está ahí, que es la madre mía, esa es la que va a ir para Corozal, a buscar la cartera, le digo a Leira, yo voy mañana, yo no voy hoy, para ir otra vez, porque está un poco fuerte, Leira dejó la cartera, en Corozal, solo que el día después, y eso fue viernes, mi amor, perdón, no, todavía no estás perdonada, todavía no estás perdonada, voy a la casa, gracias a Dios, gracias a Dios, que yo dejé esa cartera allí, sí, te voy a decir una cosa, a pesar de todo, papá Dios es grande, porque, digo, como si nadie lo supiera, pero que hay veces que, obra por caminos misteriosos, ¿verdad? Y si no hubiese sido porque Leira, dejó la cartera, yo no había visto un tercer, uno, dos, un tercer nido, que había en la casa, yo llego a la casa, de pajarito, llego a la casa, saco la cartera de Leira, y como sabía que iba a lavar la guagua, al otro día, digo, espérate, déjame llevarme mis cositas de lavar la guagua, que están aquí en la casa, para no tener que comprar cosas nuevas, pues salgo a la marquesina, y cuando voy para la parte de Londres, la cobachita, que yo vuelvo todas mis cositas, veo a tres reinitas, porque como ya había cerrado, ya no podían salir, tres reinitas, paradas en la ventana, como que, bueno, morimos aquí en algún momento, no vamos a morir, yo creo que ellas estaban ya como resignadas, y me vieron y dijeron, bueno, este nos va a matar, nos va a comer, ¿sabes? Y yo, anda, tres reinitas, y cuando miro para arriba, en el motor de la puerta de garaje, había un nido, y me cago en la poja, no, no, no lo había visto, entonces, pues tuve que abrir la ventana, y como que azorarlas para que salieran, para que podían salir, y cerré la ventana otra vez, y salvaste a tres reinitas, gracias a mí, y le he salvado la vida a tres reinitas, pero, vamos, de seguro que todo el mundo está yendo ahora, ay, qué lindo este Ale, vamos, que no le voy a contar el chiste entero, ahora, para nivelar la cosa, ay no, ya viene a dañarlo, todo estaba tan bonito, yo, ¿verdad? porque como tenía prisa, azoré a las reinitas, se fueron, cerré la ventana para atrás, cogí más cosas, cogí la cartera, monté el nido, achoso, lo dejé allí, me olvido, no lo saqué, o sea que si tiene, si adentro habían huevitos y pajaritos, se fastidiaron, me acordé, porque cuando llegué aquí, le cuento a mami, eso fue peor que dejar la cartera, le cuento a mami, y qué sé, y mami me dice, y el nido, y yo, mira, no seas embustero, si tú no te atreviste a sacar un nido, ese fue que se te olvidó a propósito, si no te lo decía, no hay problema, pero no, si hubiese, si hubiese, me hubiese acordado, por lo menos lo hubiese metido, con un palito, a ver si salía, o sea que ellos pitan, pitan, pero no, yo estaba en la brisa, o sea que hice eso rápido, cogí las cosas y me fui, y cuando, tan orgulloso de haber salvado a la reinita, no, yo, y salí, y yo, gracias señor, porque fui instrumento tuyo, para estas tres, para estas tres, yo soy bien, usted no sabe, mi parte religiosa es bien de esto, yo siempre estoy, gracias señor, porque fui, me utilizaste, para, para el bien de estos tres animalitos, que estaban encerrados en mi casa, gracias, y yo llevo acá, y mami me dice, y el nido, ay ya, pues para ti Dios, para ti Dios, no me acordé del nido, así que, cuando vayamos nuevamente a la casa, si hay allí, si hay peste, había un pajarito, este, espero que no, no, pero vamos a ir en estos días, a ver si están, si están nidos, y yo espero, yo no escuché nada, pero admito que fue bien rápido, ok, esa fue mi historia, pobrecito, sorry, ¿quieres que cuente el por qué las nenas no están aquí? ah verdad, cuéntalo, sí, no, no, no lo había, entiérate, hemos hablado de todo, y no, no, pero era para que la gente se quedara ahí, esperando el que dijéramos, es el momento más tenso, espérate, tengo que poner aquí el, espérate, me quité los espejuelos, porque me tienen loco, me estaban bajando como centella, pero ahora no veo, ¿tú sabes qué es eso? el grasero que debes tener aquí, no he bañado, no he bañado, no he bañado, pues, y el resbala, no importa eso, dale, avanza, avanza, ajá, dale, pues cuento, cuenta, les cuento que Jirelis, le empezó a doler la garganta, y empezó con fiebre, empezó a sentirse mal, yo vengo y digo, también no te preocupes, yo te voy a llevar al médico milagroso, a la, bien temprano, y nos fuimos, o sea, tú te fuiste, y yo creo que por ahí, también nosotras nos fuimos, y nada, estuvimos en el médico, y eran ya como las 10 y media de la mañana, que están atendiendo ya Jirelis, ya se sabía lo que tenía, entonces, yo iba sin mascarilla, yo estaba, como que a mí me ha dado todo, o sea, ya yo estoy protegida para todo, lo que tenga esta nena, ya yo lo he tenido, ya yo lo he tenido, ¿cómo es que se dice eso? Los anticuerpos, los anticuerpos, el tío tu cura es pacto, entonces cuando me dicen, tiene influencia, yo, eso es lo único que no me ha dado, eso es lo único que no me ha dado, ahí me puse mascarilla, ahí, lo que se escuchó fue de pego, eso, ¿cómo es que me dijeron? Tiene influencia, no, tiene influencia, yo, poniéndome la mascarilla, este, y nada, yo pues bueno, este, nada, me puse la mascarilla, y qué sé yo qué, y me, me entró una llamada de Adriana, y me dice, mami, me duele la garganta, ah, hay o palta, llévame al médico, yo, yo estoy en el médico, no, pues, mira y búscame, llévame, y yo, porque Adriana estaba, de que, me tienes que llevar ya, porque, me está empezando, y si, rápido yo empiezo tratamiento, no me va a dar casi nada, y yo, Adriana, yo estoy en Bayamón, estoy en el médico esperando, nada, el médico me dijo, mira, toma esta orden, hazle las pruebas, y entonces después, la da, la trae, pues, Adriana también está enferma, están las dos enfermas, indispuestamente enfermas, pero, en ese jueguito, estuve todo el día, todo el día perdido, hasta las nueve y pico, fue que rebuscamos, rebuscamos, fue que buscamos, las medicinas, en la farmacia, porque es que, ha sido de, bueno, que yo decía, déjate el podcast, no se va, yo le decía, Leira, tenemos que grabar, no hay de otra, o sea, que literal, nosotros llegamos, le dimos la medicina, bébansela, y vente para acá dentro, porque si no, no hacemos el podcast. Pero entonces, está todo el mundo enfermo, o sea, hay de todo en la calle. Yo me he dado cuenta de eso, que hay mucha gente enferma, porque cuando, ahora mismo, hoy estaba hablando, con unos compañeros, y de trabajo, y le digo, vas a mirar, se siente mal, y todo el mundo me dice, chicos, es que hay como un brote, de eso por ahí, porque hay mucha gente, de todo, un brote de todo. Ajá, eso iba a decir, era como que, hay de COVID, hay de, ay, ya dije la palabra, porque ahora me demonetizan el video. Roby, Roby, que Roby es un, Roby Draco Rosa, este, y hay un montón, como que de estas enfermedades así, tipo micoplasma, y todo lo que sea, con plasma, y toda esa vaina, que parece que es como que hay un brote por ahí. Pero como que eso, normalmente, no se da en verano, es como que se da como, en los meses más fríos, pero como que, en pleno verano, la pobre Adriana, no ha tenido un verano completo, que ha estado dos veces enferma. Dos veces, primero fue micoplasma, y ahora esto. So, este, está fea la cosa. Sí, bendito poder, así que, este, como de costumbre, agradecemos sus mensajes de Adriana, Adriana Get Well Soon, y Girely Get Well Soon. Este, yo digo eso, para que la gente se motive a escribir. A mí me gusta que la gente comente, a mí me gusta leerlo. Nosotros vacilamos con esto, pero es en serio, me gusta cuando comentan, y uno se siente bonito. Imagínese que usted haga algo, imagínese, que usted lleve todo el día, un día pesado. Esto ha sido lo que es un día pesado para una persona, para cualquier persona. Es un día pesado. Y usted con todo eso diga, vamos a grabar, porque vamos a grabar. Y no es que vamos a grabar, ahora estamos aquí. No, vamos a grabar, porque hay que entretener, y hay un compromiso con entretener. Vamos a hacerlo, y vamos a buscar la manera de estar contentos, para transmitir alegría, para que esta gira de la gira, como se ríe, para que la gente se sienta bien. Y tú recibir esos comentarios, tú vuelves y tú decir, contra, funcionó. El esfuerzo que yo hice, el yo dar la milla extra, funcionó. Así que, vamos, a ver si le toco el corazón y comentan en el video, caramba, que oye, vamos, ¿qué está pasando? Ay, espérate, y puse esto, esto no es lo que ponen. Están diablos es lo que eres. Ahí está, eso es para decir, para que se ponen a veces. Mira, me gara cambió de color. Ese es el padre. Oh, Dios, ese es más que el hambre, el lambón de la casa. Él es el nene bueno. Yo le he pedido perdón. Yo le digo, tú eres un buen niño. O sea, tú te portas bien. O sea, luego de, luego de, de experimentar con Megara y su hiperactividad insistentemente hyper, hemos descubierto que nuestro perro es un santo. Ese perro, ese perro, de verdad, que tiene el cielo gano. Tiene el cielo gano, de verdad que sí. Ajá, cuéntate, ¿qué más? Mira, ¿tienes chiste, Adriana? Mira, pues, honestamente, hablo un momento, lo busco a las manos, es que me tengo por el pejuelo. Ok, ok, pues mira, en lo que tú buscas, yo voy y estoy leyendo unos comentarios del podcast pasado, en donde Damaris Cruz puso, no hay nada como el amor de madre. La mamá de Alex lo demuestra riéndole el chiste a Alex. Han habido muchos comentarios diciendo que tu chiste fue bien porquería. ¿Cuál? Yo no sé, pero Alex, el chiste de los 300 estuvo terrible, pena ajena. Entonces, hay una persona que puso, Alex, yo moví un cachete, porque tú dijiste que aunque el chiste estuvo malo, que alguien había movido. No, no, no puedo creerlo. Sigue el aire, estoy diciendo. Déjame ver otro comentario por aquí. Yo voy a ti, yo voy a ti. Saludos, Adri, bendiciones, que hay muchos comentarios para el cumpleaños de Adriana. este, este, deja ver, Adri, que son todos de, hebillas con H y con B de burro. O sea, tú escribiste hebillas con E y con V. Bruto. Ya, eso lo hablamos, ya eso lo hablamos, ya eso lo hablamos. Ok. Ay, Dios mío, estos chistes de Alex son más malos que un dolor de muebla. Es que sigues hablándome, entonces no, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Sigue allá, sigue allá. Mira, pero aquí alguien puso que el chiste de los 300 me reí. Porque mis chistes funcionan, Leira, mis chistes funcionan. Pero que las patas de canario estuvo buenísimo, que dijiste que yo tenía patas de canario. Este, aquí dice, este se va, este se va sin, sin intro. Espérate, espérate, este chiste de Alex estuvo más malo que hacer dieta en Navidad. Bueno, este es tu momento de redimirte, o sea, de que tires un chiste bueno. No sé si este sea el que deba. De que la gente en el próximo podcast en este podcast escriba, Diatre, ahora sí Alex. Y es que yo no sé si este ya lo dijo Adriana. Es lo que estoy ahí. no, no, no. La pregunta es la siguiente. Si se muere una pulga, ¿a dónde va? ¿A dónde? Al pulgatorio. Eso lo había dicho Adriana. ¿Verdad que sí? Qué porra. Y también Pacuelmo le roba los chistes a Adriana. ¿Cómo se llama un pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice? Sacamoco. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Mira, te voy a hacer el cachete. Eran dos sapos, habían dos sapos y van cruzando la calle, ¿verdad? Ay no, es otro, otro chiste de sapos. Y lo mío es, dos sapos cruzando la calle, ¿verdad? Y unos están ahí cruzando la calle mirando para los lados para que no, ¿sabes? Pero ven un carro y uno empieza a brincar adelante y el que está atrás ve que viene un troo y le dice, ¡Eh! ¡Cuidado con el troo! El otro se vira, le dice, ¡Cuál tuve! ¿Sabe que lo chaco? Gente, lo vemos el jueves. ¡Qué triste que nos vayamos así! ¡Qué tristeza! Alguien se tiene que ver hate con eso. ¡Qué tristeza! Gente, los vemos en el próximo... No tiene otro ya. Acabamos aquí. ¿Qué hiciste? Ay no, no, no. Sí, una cajita de chiste. Una cajita de chiste. ¿Qué le dijo un peo a otro peo? ¿Qué le dijo un peo a otro peo? ¿Por qué yo pregunté? ¿Por qué? ¿Por qué es que él tenía que terminar así? ¿Qué le dijo un peo a otro peo? ¿Qué le dijo? Ahora sí, vámonos. Gente, nos vemos en el próximo podcast. Va a ser el jueves. Se llama La Terapia con Misael. Esperemos que Misael llegue y no esté enfermo. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Si tú llegaste ya hasta este punto del podcast, es porque te gustó, porque te logramos hacer quedarte hasta aquí. Así que por favor, regálanos un comentario. Contra, yo llegué hasta el final. Leira, yo llegué hasta el final. Me gustó el chiste de Ale. Cosas así, cosas bonitas, cosas bonitas. A Leira la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales. A mí como Alex Díaz Ate. Nos vemos en la terapia. Dios los bendiga. Bye bye. La Terapia con Misael. Gracias por ver el video.